Tengo talento, mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento, mucho talento Arrancamos con la dulzura de Tiffany Hola, soy Tiffany Galaviz, tengo 14 años y vengo de Los Ángeles, California A los 8 años mi mamá me puso en una banda de mariachi Y ella escuchaba que todo el día me la pasaba cantando los coros de las canciones Y fue cuando me dijo, tienes un bonito timbre y me puse en clase de canto Pero ahorita tu papi está pasando una etapa dura, ¿no? Sí, ahorita mi papá desafortunadamente está en el hospital Él cayó en un coma, se pegó la cabeza en una puerta El momento más difícil fue cuando tuve que ver a mi papá en el suelo tirado Con un golpe en la cabeza y la verdad no sabía qué había pasado y me asusté mucho Tener que verlo ahí en esa cama es algo muy difícil y que no le deseo a nadie Siempre que son amigos siempre me presume Siempre dice, oh mi hija canta, mi hija es mi gran orgullo Y eso me hace muy feliz Papá, con todo el amor que te tengo, esto te lo dedico a ti ¡Ah! Pues que viene un toro Es el relato Es donde te casas tan conchacita Que viene bravo Que aviéntame tu reboso, mi vida A capotearlo Toro, toro, toro Entra de largo Que mi preta chula, torito Te está mirando Toro, toro, toro Toro, 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 relajo Ya te estoy quitando un torito, lo alebrezado Ya te estoy quitando un torito, lo alebrezado ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias Gracias Me gustó mucho la parte que no echaste el falsete y que le hiciste muy acostumbrito Y llegó re bonito No sabías de hacerle falsete Pero dije, todo el mundo le hace falsete, entonces la quería ser Muy bien Eso Me hubiera encantado que estuviera aquí mi papá Él se aportó totalmente, no puede estar aquí, pero donde quiera que él esté Yo le mando muchos saludos y quiero que él sepa que esto es para él ¡Ay, Cali! No, pues qué regalo le enviaste a tu papá, la verdad Muchas felicidades Mántale besotes al papá Gracias Mántase Donde quiera que esté Muchas gracias por todo el apoyo, papi Lo quiero mucho Bueno, pues ojalá ya esté aquí en cuartos de final porque tiene los cuatro pases ¡Ah, muchas gracias! Felicidades, mi amor Felicito, muñeca Muchas gracias, nos ha sido un honor Muy linda Muy bonito, la verdad Muy bonito ¡Felicidades! Este especial arrancó con todo Veamos cómo le va a Lekna Tengo 21 años y vivo aquí, en El Paso, Texas Tú te dedicas a cantar, me imagino, porque te miro con el traje No, no creo, Gerardo Se dedica, o sea, que lo haga ya todos los días A mi yerno no A mí como quiera Gracias, gracias por defenderme Este es mi suegro Mi especialidad es cantar la música mexicana Soy buena haciéndolo Y he estado cantando en fiestas, bodas, quermeses, restaurantes y hasta en funerales Es una cantante profesional de música ranchera Sí, claro que sí, pues la mayoría del tiempo canto Y también soy bailarina de folklop Y estoy muy orgullosa de estar en el especial de mariachi De Tengo Talento, Mucho Talento Yo ya conquisté esta ciudad, El Paso, Texas Y ahora voy a conquistar al país entero O al mundo, ¿por qué no? Y échale, pues, hombre El que rechó en la fiesta, la fiesta, charra, fiesta del sol Vente los chorros valientes, ven con sus cantos, la evocación Jareme su festejo que vuela a su orgullo y a tradición Rodeado de la pena, más admirada de mi nación Sí, sí, sí Muchas gracias Gracias Pues, yo creo que tanto se comien unas fajitas, por ejemplo, un molcajete a lo mejor En un restaurante me parece que te falta naturalidad Que cantas así todo el tiempo, nadie habla así O sea, de repente eres apantalladora, pero eso no significa que conectes Ah, qué regañita le estás poniendo Qué regañón viene ahora Eso es lo que yo pienso Pero no va a decir que no le va a dar el básico país Obvio que no ¿Por qué? Esto es una injusticia cañoncísima que de veras Está enojado porque engola la voz, pero la puede cambiar Claro que sí Es más probable que me salga pelo a que ella haga el cambio de voz Yo sí le voy a dar el pase a Alecna Muchas gracias Yo sí le doy el pase porque tiene la gran voz Gracias Yerno, estoy de acuerdo con usted con la gran voz Pero sí es un punto muy importante el que tocó Pepe Mina Digo, yerno Dije, yerno No Yerno No, yo sí le voy a dar el pase Gracias Y así, encuéntrate tú y canta más natural Aquí nos vemos para que ahora sí Convences a los que no creen Ándale, fíjate ya Muchas gracias Gracias Dije algo malo Pasó el pedradón por aquí Ya ha sido así volado Aquí Hoy las mujeres vinieron con todo Y María promete hacerlo aún mejor Vengo de Las Vegas, Nevada Tengo 40 años A mí siempre me ha gustado cantar Cada vez que he tenido la oportunidad de hacerlo Me subí a cantar donde fuera ¿Cómo fue que te ganaste un pase al bufet cantando? A ver, ¿cómo estás? Es porque trabajo de cocinera en un casino Y nos hacen una fiesta anual Y canté y me pasé, me gané el pase para el bufet Quiero que todo Estados Unidos escuche mi voz Que los jueces se enamoren de mí Y el público también No sé por qué has dicho Que has visto en mis ojos Que estaba llorando de celos por ti Por más que me veas a veces llorosa Fuera, fuera No creas que siento el amor que perdí Fuera, fuera La prueba bien clara esta tarde has tenido Hasta así con otra No, yo cantando así No nomás al bufet Unas tres noches Ahí en un hotel Revivió la chimoltrufia Esta noche Ay, Pepe No vas a así ¿Aló? Don Pepe, carnal A la gente así te pasaste ¿Qué le dijo? Que volvió la chimoltrufia ¿Eh? ¿Por qué te metes con el de Mariano? Ojalá que César sí la arme Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, César Oye, que tú no eres el del video De que agarro y que le dije Y luego que agarro y que le digo ¿No eres así de dinero? Mi prima, mi prima dice Para los que no saben de qué estamos hablando Corren el video, por favor No, por favor, no Que agarro y que me dice Que agarro y que le digo Que le digo No, pero si es que yo no voy a ir Y a lo mejor andabas pedo Hiciste el video tú o no A lo mejor porque ya Yo la estoy creyendo ahora sí Te agarro y que le digo Me dice Si se parece Pero no eres nada de él Sí, no, yo no tomo Nada de eso Ok, tienes talento Mucho talento Perdóname Si te he ofendido ¡Fuera! ¡Fuera! Perdóname ¡Fuera! ¡Fuera! Ten compasión Mi vida es tu vida ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno Que agarra y que me dice Voy a tener un talento ¿Y qué le digo? Que agarra y que le digo No vaya Que agarra y que me dice Sí voy a ir Los de atrás eran los que me dijeron Que empezara la segunda parte Era lo único Porque la primera parte Estaba muy larga Por eso la empecé de ahí Pero es una canción Que yo siempre he cantado Digo ¿Entendiste Chupito? ¿Vas ir o no vas ir? Ah, pues ya voy Continuamos con la hermosa América Tengo 15 años Y soy del sur centro de Los Ángeles Yo soy muy orgullosa De ser de aquí Y aquí vengo a la escuela A Ramón Cortines Yo estoy estudiando música En esta escuela Y soy parte del coro Pero aparte de eso Solo he cantado en iglesias Y en San Pedro Fish Market ¿Tiene nombre artístico? Ese nombre escogieron mis papás Mi papá porque le va a la América Y pues... Por ella razón Que bueno que no le va No sé, a los Chobos O a los Gualdecaxa Pero es tú O a las chivas, imagínate Mi papá y mi mamá Me apoyan muchísimo en el canto Y también aquí en la escuela Todos mis amigos me apoyan Y me echan porras Esta noche espero que todo salga bien Pero estoy un poco nerviosa Porque esto es algo muy importante para mí Yo sé que no hay en el mundo Amor como el que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo aún Más y más Deja que salga la luna Gracias ¡Qué linda! Lo único que te falta realmente Es un poco de control Porque obviamente Ese control se adquiere con los años Con la experiencia Y si vienes a cuartos de final Porque yo te voy a dar el pase Seguramente te vas a venir más con tu lado Te felicito Tienes una voz muy bonita Yo la verdad me gustó mucho el color de tu voz Creo que preparándote puedes cantar mucho mejor Cantas muy bonita Así que puedes cantar más bonito ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mira mi aguililla! Yo también te voy a dar el pase ¡Eso! Bueno, hasta aquí Gracias, Dulceto De nada, hija Ya mire sus Jordans ¿Y qué creen? Yo también traigo los míos A ver ¡Ah! ¡Eso! ¡Qué bonita! ¡Eso! Gracias, Aguililla Gerardo ¿Puedo agarrar un abrazo? No, no puede Gracias, hija ¡Regálenle los tenis, pues! ¡No, vaya! ¡Regálenle los Jordans! ¡Regálenle los Jordans! No le quedan nomás para casi la maldad a ella No le quedan a ella ¡Mira aquí la charra con Jordans! ¡Eso es la mía! ¡Eso es la mía! ¡Eso es la mía! Charra con Jordans Oye, hija Hazme un favor Mientras caminas para allá Te lo levantas Para que se vea chido La charrita con Jordans No los voy a deprobar Gracias ¡Eso es la tela! ¡Eso es la loyay! ¡Eso es la que se loyay! ¡Eso es la que se loyay! ¿Alguna vez ha visto una charra con Jordans? No, nunca en mi vida Se llama América porque su papá le iba a la América No, muy bien Ya lo dijo, ya estabas bonito Está bien Muchas gracias Oye, ¿tú por qué te llaman Chupito? No sé a qué le iba mi mamá No, no sé Recibamos ahora a Francisco ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Rafael Vengo de la ciudad de Palm Springs, California Tengo 21 años de edad Actualmente soy cocinero Pero también en mis ratos libres Cuando hace falta dinerito Pues también le echamos a la construcción Pero así, lo que me gustaría a mí Principalmente es ser un cantante Como dicen, el mundo es de los aventados Y si no te avientas Nunca vas a saber si esto es para ti Me gusta como bailas Como te mueves Me gusta como besas Cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta Que me aprieta la garganta Que me sube, que me baja Que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba Lo que yo necesitaba Tú me encantas Cuando me miras Cuando me besas Si tú me abrazas Y si te pasas Ni para qué les digo Porque es un programa familiar ¡Eh, chiquitita! Muchas gracias Muchas gracias Voy primera Con el cofrasico Rafael Mira, bien, bien Me gustó Un detallillo nomás Dígame Empezaste con una energía Aquí arriba Y al final Te la llevaste papita Es que es preferible bajarle Al rato andar jalando aire Que ya no sé De dónde Pero Pero ¿Para qué no sé? Nomás digo que es notable Y que le bajó Pues es que O canta o baila Pues hizo las dos cosas Yo le voy a dar el paz Y pues ya O sea, no puede uno decir nada No se encuentra Muchas gracias Y va a estar dándome La contrera Dígame ya Ya, ya Pues Francisco No es mi canción favorita Pero reconozco Que hiciste las cosas bien Te felicito Te doy el paz Muchas gracias Muchas gracias Yo también te doy el paz En mi vida Gracias Gracias Ahora llegan Félix y Moisés López Ahora en este día Venimos a mostrarse El talento de floreo de soga Para que puedan ver El arte de nuestro México Y esperamos que sea El agrado de todos ustedes Es un gran momento Y estamos tan necesitados De la convivencia familiar De la unión Entre padres e hijos Es un encuadro perfecto Y es hoy el paz Yo también le voy a dar el pase Me gusta mucho Este ver Ahora sí que Pues papá e hijo Reunidos Haciendo Pues algo positivo Yo le voy a dar el pase Amigo Félix Y a También a su muchacho Aunque el amigo Félix Ya estaba arrinconado Y el que estaba sacando El jali Era Musé Musé Es que está muy chiquito El espacio Muchas gracias Muchas gracias Tienen otro pase Que Dios los bendiga a todos Gracias Cuídate Ahora con la fuerza De la juventud Llega Sean Hola mi nombre es Sean Abar Tengo 19 años Y vengo de Los Ángeles California Yo estudio Y trabajo con mi papá En la construcción Estoy un poco nervioso Porque yo nunca he cantado En un escenario Y ojalá a los jueces Les guste Porque yo tengo talento Mucho talento Desde el aburazo Vengo Dicen que nací en error Dicen que soy arriero Porque le chiflo Y se para Y si le aviento el sombrero Ya verán Cómo reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho Vengo Que me siga la tambora Que me toque en el querite Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean Como me pinto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Sí, señor Pero permíteme un segundo Ay, ay, señor Mi compadre Ay, ay, ay Mi compadre ¿Qué te pasa, Garza? ¡Compadre! No se muere No está muerto Ok, no, no No, no, no Todavía está aquí él Qué payaso eres Bien dormido que me quedé Compadre Pero no cantó tan mal Ay, perdón Híjole Qué hueva me dio ese camarada Compadre Es que la segunda parte Estuvo mejor que la primera ¿Ah, sí? Sí, no la estoy A ti a lo agarrar Un pollo ya Sleepy Tuve suerte Porque pude haber quedado Al medio de quien Fuera Fuera Y no Mira, mi amor Si tú agarras La misma canción Con más injundia Más felicidad Es una canción alegre Fiesta Yo sí te voy a dar el pase Por aquello de las dudas Si yo te voy a dar el pase Sean Pero Lleva dos Lleva a ti El amén Para la otra Next time Si te lo da mi yerno No, ese error Ya no te lo voy a pasar A ver, primero hay que decirle Sean Tienes dos pases Ahorita solamente alcanzas La babadora Pero viene el pase Que desenlaza Este momento Te voy a dar el pase Te voy a dar la oportunidad Y este Prepárate otra canción Alguna rolita Que no te implique tanto No sé Baile o actitud Que sea algo más De amor yo creo Para el público ¿Ya te enamoraste? ¿Ya te enamoraste tú? Sí ¿Tienes novia? No tengo novia Pero sí Sí te enamoraste Está bien Está bien ¿Cuándo te le esperan Samentar a la muchacha? No nos vemos cuando Cuando se ocupe Si está aflojando Sin decirle nada Pues así que se la ande llevando ¿Para qué ande? Poco a poco Pepe, ¿qué es eso? Qué mal se oye Digo, lo que es No, no, no Ya si ya dice de plano ¿Qué somos? Tú formal Bueno, pues ni modo Tú formal Pero ya piensa Ya en aventarte el derecho Ya lo yo Oye, lo peor de todo Es que cuando dicen eso Son los machos Que tienen hijas O sea, entonces ¿Para qué decimos eso? Bueno, yo Pero la mía como quiera Ya está apartada No creo ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, mi amor! Muchas gracias Dale ¡Gracias! Continuamos con Alejandro Hola, mi nombre es Alejandro García Vivo en Sacramento, California Tengo 25 años Y mi talento es cantar ¿Y a qué te dedicas? Rago en la llantera Entrando, le voy cantando A caballo también O montas a... A caballo también Pero montas o cantas a caballo Canto a caballo también Yo empecé a cantar Hace dos años en jaripeos Y noté que la gente Me aplaudía mucho Y le encantaba mi voz Cuando cantas a caballo Así nunca te ha tumbado El caballo De que estés cantando feo Y de repente Ser par de manos Una vez por poquito Pero no me alcanzó a tumbar Ah, órale Yo tengo mi novia Y la quiero mucho Pero cuando me subo a los escenarios Las muchachas me piropean mucho Y la verdad Pues el que es guapo Es guapo Cuidado flores marchitas Ya llegó el desviejadero Tienen permiso viejitas Otorras y cotorritas Y hasta las almas benditas Pa' gozar el mundo entero ¡Fuera, fuera, fuera! Yo soy el chicharallero ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, pues! Yo, ¿pa' qué ganas, mi tono? Está en otro tono Gerardo ni siquiera le puso el fuera No, no me dio chance la verdad Ah, no me dio tiempo Me quedé en shock ¡Fuera, usted! Porque me gusta cantar ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡No se me hagan de enrogar! Yo soy el chicharallero ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Ojalá que la bella Rosy Sí lo logre Yo empecé a cantar apenas hace dos meses Cuando bajé a una aplicación Para cantar pistas en mi teléfono Un día aburrida en mi cuarto Grabé la canción de Selena Toro Relajo La subí al Facebook Y fue un éxito Llegué a 4 mil views Y todos los comentarios fueron muy positivos Y me decían Tienes que ir a Tengo talento, mucho talento Mi mamá se sorprendió Se le salieron las lágrimas Y me dijo Tienes que audicionar Yo no quería Pero ella me empujó Así que solo espero Que haya tomado la decisión correcta TORO, 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 TORO Entra de largo Que mi preta chula Torito Te está mirando TORO, TORO, TORO TORO, TORO, TORO Yo ha le prestado Ya te estoy quitando Torito Yo ha le prestado TORO, 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 TORO Ay, ay, ay ¿Cómo te sentiste, Rosy? Nervios, muchos nervios Una pregunta, Rosy Sí Cuando subiste ese video al internet No se cayó de casualidad YouTube Este... Esta canción la han vendido 50 veces a cantarla Hay 49 personas que la han hecho mejor que tú Ay, es cierto, ni las ha contado ¿Por qué 49? Nomás por molestar Es un decir, es un decir Usted se calla Es que los nervios son bien traicioneros A pesar de que no fue, este... Perfecta Perfecta Que no cantaste, wow, de lo mejor Lograste transmitir Sé que hablaste mucho con tus manos Que eso es muy importante en este tipo de canciones Yo sí te voy a dar el paso Yo también Gracias Te quiero levantarle en ánimo a Rosy también Bueno, yo no le voy a dar el paso Y yo No le voy a dar el paso Y usted anda bien malo ahora Anda bien malo, anda bien Rosy más Tienes dos pases a tu favor Dos en contra Babadora 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 Yo tengo tres Pregúntale a tu mejor amiga ¿Tú qué piensas, mi amor? Que se meta a la babadora Sí, que echa ganas Sí, sí Rosy ¿Te metes con ella? Te metes con tu igual, Luis Sí, lo canto también Ya ves Lo canto contigo, mami Rosy Rosy, te metes a la babadora, ¿sí o no? Sí Sí, eso Sí, eso Sí, eso Sí Vaya amiga también Vaya contigo con ella Órale Y la amiga que vaya también Porque dice que ella fuera con ella ¡Vamos, mamá! La babadora Continuamos con la babadora de Rosy En el especial de mariachi de la temporada ¡Vamos, mamá! ¡Rosy ya está aquí junto con su amiga Felina! O sea, tú por la gente metiste a ver qué ganas A ver qué, qué Pues ¿Cómo qué ganas? ¿Cómo te ha acompañado? Esa es la amistad, o sea, las buenas y las malas, ¿no? Yo no me hubiera metido, te lo juro Es que tú no eres buena amiga No, sí soy buena amiga, pero le digo no te metas No, yo sí, tú te metas No, no, no No te metas, mejor Mira, mira, la Felina La Felina le vale Que esos chinos queden verdes le vale, madre Yo Yo hasta, mira, te lo apuesto que cuando caiga el agua, la barro para... Vas a ver Ay, qué hermosa Porque ella es bien buena amiga Pues, ¿qué crees, Rosy? Ocho de cada diez personas han decidido que tú ¡Rosy, no! No, no, no No hay que ser así Ya está la decisión, Chupitos Ocho de cada diez personas han decidido que tú, Rosy ¡Ah! ¡Tú patita, patita! La falda, apunta la falda ¡Rosy! ¿Estás segura, Rosy? Ay, que ya, catalán ¿Qué es? ¡Rosy! ¡No! ¡No! ¡No se moja porque sí pasa! Ahora desde Tucson llega Carissa Hola, mi nombre es Carissa Corona Tengo treinta años Mi talento es cantar Estoy contenta de conocer a Don Cheto Porque yo soy fan de los tenis Jordans Y sé que él tiene la mayor colección ¿Sabe cuáles son estos? Sixes Los seis ¡Yeah! Vivíamos en Nogales, Sonora Y un día mi marido desapareció del departamento La policía lo buscó por todos lados Y como no lo encontraron Lo declararon muerto ¿Tú mantienes la ilusión de que esté vivo? Como nadie te lo ha reportado así Sí Tengo esperanza que sí está Un día Desde hace dos años No sé si soy viuda o no ¿No te han dicho por ahí? Oye, pues dijeron que fíjate que lo vieron No No Nada Nada Pero tengo la esperanza de que él aparezca algún día No sufrán más Quizás mañana nuestro llanto que hay atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que a mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y nuestro amor Renacerá Hay una voz definitivamente en usted Creo que hoy se emocionó Yo Como le gustan los tenis Igual que a mí Y esperanzada que me traiga unos del 10 Los que usted quiera Le voy a dar el pase Ya se ve que le iban a pedir Ese pase Tiene un costo A mí como los Jordan No me gustan Me parece que el final fue lo único que te salió bien Yo no te doy el pase Mi estimada chaparra Mi amor El final Lo hiciste perfecto Que realmente Eso es por lo que te doy el pase O sea, no porque Yo te lo doy Porque sé que hay un talento Aunque hoy Quedó en tela de juicio Por la falta de afinación Sé que hay una voz Ese color de voz muy bonito que tienes Al final Lo pude notar No sé Creo que Te voy a dar mi pase de confianza Me gustaría escucharte de nuevo La verdad Te quiero escuchar de nuevo Y a lo mejor ya puedes venir con una canción Que vengas más cómoda tú Tres a favor o no en contra Hágalo mejor la cual tuve Gracias Nos vemos Se ve súper linda, ¿no, Chupito? Sí, bueno, hasta de verla Me dio hambre mamacita ¿Hambre? ¿Por qué te dio hambre? Sí, se me tocó un chile relleno Así de Sí, era una mamacita Continuamos con un imitador De gran altura ¡Ay, qué miedo! Ay, muy, muy buenas noches, maestros Yo soy Ray Salgado Tengo 33 años Y vengo de San Francisco, California Desde hace cuatro años fue que comencé a imitar al señor Pepe Aguilar Gracias a que un amigo me invitó a su cumpleaños Y ahí fue donde me dijeron ¿Tú te pareces a Pepe? Cántame una canción Y desde ahí, pues ya tengo fans Neta, has conquistado mujeres haciéndote pasar por Pepe Aguilar La verdad, la verdad Neta, no me enojo Sí ¿Qué tipo de pregunta es eso? ¡Cállese! Además de imitar, también tengo otro talento Y es el preparar los mejores tacos de la bahía de San Francisco ¿Ya podemos pasar a las preguntas serias? Disculpe, sí ¿Qué tipo de taco manejas tú? Pastor, chorizo, tripa, dobada Yo estoy convencido de seguir el consejo que la gente me ha dado Voy a dejar los tacos a un lado Y vamos a triunfar imitando a Pepe Aguilar Y voy a vivir de eso Puro México, señores Siempre recordaré Aquellos ojos Te guardaré el color De los trigalestinos A veces yo quisiera reír A carcajadas Como en las mascaras Porque se fue su amor Pero me voy de aquí Te dejo mi canción Amor Te vas de mí A un día Me voy de ti ¡Fuera! ¡Fuera! Termino Al vez Me extrañarás ¡Fuera! 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 Yo soñaré Con esos ojos verdes Ahora recibamos a don Rafael Tengo 61 años y vengo de la ciudad de Los Ángeles Empecé a cantar a la edad muy pequeño Pero con una u otra razón mi sueño quedó en coma Me dio a elegir mi esposa o nosotros O en medio, ahora mi esposa quiero o no Mi vida entera, el resto de los días Estaba en la música Ella hizo algo que no tenía que haber hecho conmigo Entonces ella tiene que buscarme a mí si quiere Eso Muy bueno, ¿qué hizo? Le puso mis garras en la puerta Ahora lo que está pasando Es que ya otra vez me dio el gusto Por el canto Y ahora mi plan es grabar un CD Pero con canciones propias Porque también escribo mis letras ¿Vale la pena lo musical como para perder una relación de 40 años? Claro Para mí Sí Sí, porque es algo que yo he soñado siempre Quiero decirle a mi mujer que de este caballo ya no me baja Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido Que tiene tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Con sabor amargo No quiero pensar Fuera, fuera, fuera Que tiene recuerdos Que crece en mi alma Fuera, fuera ¿Cómo bomba la hierba? Mire, Rafa Vaya a casa La vida le perdió a su esposa Y vivan felices juntos Amigazo A mí se me hace que le sacaron las garras a la puerta Porque estaba usted cantando De verdad Hasta el perro se debe ver ido con otro dueño Se cambió de casa No Yo respeto su opinión Pero esto sigue Esto no se acaba aquí Bueno Adelante Carmela Es sin día Que me ponga las garras a la puerta Cuidadito Que se me mojen Con los sprinkles de la yarda Que me enojo ¿Por qué crees que venga así de rojo, Chupito? Yo creo que de la vergüenza De cómo Se puso colorado Como fue el poquete ¿Verdad, mi rey? ¿Cómo cancó? A ver, a ver Hola, mi nombre es Miguel Ángel Tengo 33 años Y radico en la ciudad de León, Guanajuato, México Pero ya hace mes y medio Llegué a Las Vegas Me vine porque Los planes no salieron como A veces uno piensa Yo tenía planes de casarme con Con una persona que ya tenía yo cuatro años De noviazgo Pero faltando un mes y medio Antes de la boda Se rompió el compromiso ¿Cuál fue la excusa que te dio la chavala? No, la verdad No Si le pedí No me la dio Y ya no insistí Sí, por eso yo Vine aquí a Las Vegas Pues para despejarme de esto Pues de este evento Tan desafortunado ¿Tú la veías venir? ¿Que ella te iba a cancelar la boda? Sí ¿Por qué? Uno siente en el corazón En la maíz Ya cuando yo en Las Vegas Pues empecé a ir con Con amigos a Carioques Entonces uno de ellos me comentó Y me dijo Haber una audición de Tengo talento Mucho talento Y pues aquí estoy Aquí estoy intentando Buscando una oportunidad En este medio Y puro para adelante No, porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amarguras Porque no vivimos Lo mismo de ayer No, porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia El amor de ayer No, aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Que vuelva jamás Gracias Yo también Me estoy sentimiento Mira, yo soy mujer Si ahorita yo fuera La que te dio el anillo De regreso Ahorita estuviera Pasando aceite Así es que ya Tu venganza ya se cumplió La verdad No, lo hice con esa intención No, nada de eso Eso ya es cosa del pasado Mi copa Miguel Ángel Está aquí Lo hizo muy bien Viene vestido de charro Bien perrón Y si le voy a dar el pase Viejo Gracias viejo Y se va a encontrar Otro mujerón Va a ver Y más si sigue con esos trajes De charro Caíse No vale Feo o no Eris Canta bien Eris Sangriliviana Ella se lo perdió Vale Te doy el pase Eso Gracias Yo también te doy el pase Papi Muchas gracias Compa Pues probablemente Este tipo de descalabros Te conectó con tu sentimiento Y pudiste transmitir Muy bien esta noche Lo hiciste bien Te felicito todo Y el pase Muchas gracias Tienes los cuatro pasos a favor Amigo Miguel Ángel Suerte Fue lo mejor Suerte Porque con el amigo Miguel Ángel Cerramos esto Que es el especial de mariachi Quien tengo talento Que estuvo Perrísimo Así es Todo